De pa' que quitaste los tacos Dile a tu gato que mejor se viste Paco y no quiere que la queme un puerto Nada, hoy le quitemos la Como le rompe discoteca Me quedas mirando esa gata Dije me pone coqueta La vuelta va a coronar En breve voy a hacer un estar No te vengo a ir a cuestear a tu gato Lo que me voy a digar La calle Gulia te voy a chicar Y con los míos te voy a rentar Deja gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Lo que hago ahora es lleno de bala No importa, te miren feo Miren como charla No el hombre es pistola Y el gatillo no lo jala Deja gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Lo que hago ahora es lleno de bala No importa, te miren feo Miren como charla No el hombre es pistola Y el gatillo no lo jala No aguanto hasta la to' Hola, me gusta esa nena Porque es Pikachu Ahora deja gata Menando ese pegozo Hola, parezca que le gustaron las pistolas Hola Y le gusta mi fraganti Paga homo anti No le como lloro Tu gatillo quito el panty Le gusta mi corte Y la fiesta punky Y en la nave Escuchando unos temas de lanky Tomando G2B Palaje Los parís mis tales Más de diez putas tengo Perrando en la pared Me chanté Con las tres maritos Y percosé Nena que tú quieres Que dos arraste los choques Jajones hartan Escuchando gabbana Tirando vela Y las pelas Me resbalan Andamos de pana Ni un logismo en la rama Importante Shanté en alguna Mira rata ¿Qué andes hartos? Jaltan Par de cabrones activo Con mil locotrones Choreo Datos de millones Jornando las polaciones Llegué yo Patrón de patrones Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagadores ya no valen Importante Miren feo Miren como charla Nos los miren pistolas Y el gatillo No lo jalan Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagadores ya no valen Importante Miren feo Miren como charla Nos los miren pistolas Y el gatillo No lo jalan A estos giles Le hacemos cabr Estoy sonando cabrón Nació modón Freiteando con el pistolón De la cuarta al más cabrón Ya tú sabes quiénes dos Omo dile a tu gato Que yo reparto blog Omo en el alta Gama escuchando unos yo Omo lo jino le agí Pa' acá bajar todo O no Ya tú sabes quiénes dos Omo dile a tu gato Que yo reparto blog Omo en el alta Gama escuchando unos yo Omo lo jino le agí Pa' acá bajar todo O no Bajar todo A estos giles Le hacemos cabr Estoy sonando cabrón Nació modón Freiteando con el pistolón De la cuarta al más cabrón Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con lo mío Y los cabares llenos bala Importante Miren feo Miren como charla Nos los miren pistolas Y el gatillo no lo jalan Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con lo mío Y los cabares llenos bala Importante Miren feo Miren como charla Nos los miren pistolas Y el gatillo no lo jalan Brrrrrrrrrra Ah Yedú jayquene Yedú jayquene Jumbo Menor bel Eje de family Produciendo Y los controles Ah Yendo palo Brrrr Ah Y la globeta Y la garra Titalo Talo Ah Titalo 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 Titalo